Mi sociedad, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, es lo que va. ¡Márcoles, respeto! ¡Muy bien, un abrazo! Si dices que vamos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté la sala, se te hizo volar, se te hizo sonar. Ya no te creo, ya no te deseo, pero solo te leo, solo te deseo, pero solo te deseo. Y en mi es como final, sin tu mirada, 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 es lo que va. Y en mi es como final, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, es lo que va. Y en mi es como final, sin tu mirada, sin tu mirada, es lo que va. Y en mi es como final, sin tu mirada, sin tu mirada, es lo que va. ¡Movete, mira! ¡Sofia! ¡Movete!